qué tal nuevamente karina su agente de bienes raíces en este vídeo les voy a platicar del listado de la casa y de la firma del contrato antes de que firmemos el contrato de exclusividad de la venta de su propiedad vamos a hablar de cómo tenemos que preparar la casa para sacarla al mercado vamos a tomar fotografías profesionales del mercado para poder ponerla a la vista y la casa tiene que estar con mucha luz el día de las fotografías todo recogido objetos de valor guardados que igualmente tienen que estar cada que la casa se vaya a mostrar van a venir a tomar las fotografías profesionales que van a salir en tanto en el sistema de ventas como en todas las redes sociales en el marketing que yo hago para promover la casa una vez que ya nos pusimos de acuerdo respecto a cómo la propiedad tiene que estar presentada tanto para fotografías como para cuando se va a mostrar vamos a firmar el contrato en el contrato se especifica el precio que ustedes deciden ponerlo a la venta vamos a platicar entre otras cosas qué tipo de préstamo ustedes están aceptando en la venta que si una pha que si un convencional cualquier detalle que esté en el contrato lo vamos a ir viendo paso a paso les voy a dejar un vídeo en el que hablo exclusivamente del contrato de la venta de la casa y continuamos con el proceso